Bienvenidos al canal Ciencia, Historia y Deporte. Hoy nos toca versus entre animales y a petición de uno de nuestros seguidores vamos a enfrentar a dos de las estirpes más temibles de cazadores que han existido. Y es que nos solicita un duelo entre félidos y raptores, posiblemente los dos tipos de depredadores más letales de la historia. En su mensaje nos propone un enfrentamiento entre un velociraptor y un leopardo. Interesante, pero hay un pequeño problema. La diferencia de tamaño entre estos dos animales es enorme. A pesar de lo que las películas de Jurassic Park nos han hecho creer, los velociraptores son muy pequeños, al menos para enfrentarlos con un leopardo, que pesa alrededor de 6 veces más que el dinosaurio terópodo. Así que para dar vidilla a la lucha, lo sustituiremos por un raptor de proporciones similares al mamífero de piel moteada. Este no es otro que el Deinonicus, un pariente cercano al velociraptor y de características muy similares, pero con la misma masa corporal que el leopardo. Pensamos que no adultera para nada la petición de nuestro seguidor. Una vez aclarado esto, vamos a empezar. Deinonicus vs. leopardo, raptor vs. félido, dinosaurio vs. mamífero. ¿Quién ganará? Como siempre hacemos en estos duelos, vamos a comenzar comparando su tamaño. Un leopardo es un animal enorme de hasta 1,1 metros de longitud, 0,8 de alto y 90 kilos de peso. Acabaría con un humano en un segundo. De hecho son capaces de matar a gorilas adultos de más de 200 kilos de peso. El suficiente para plantar cara al félido. Si tenemos que ser justos, el hecho que sean animales tan distintos, ni siquiera han coincidido temporalmente, ya que el dinosaurio se extinguió hace 108 millones de años. Hace que sus proporciones tan dispares nos lleven a engaño. Aunque el raptor es mucho más largo, su altura y peso solo son ligeramente superiores. Pero superiores al fin y al cabo. Por un estrecho margen, punto para el Deinonicus. El siguiente punto que analizaremos es la fuerza. Esta característica nos desvelará un rasgo interesante del mamífero. Aunque ambos tienen una masa muy similar, con un peso casi idéntico, el leopardo es mucho más fuerte en proporción a su tamaño que cualquier otro félido. Y pondremos un ejemplo. Nuestro amigo de afiladas garras y cuerpo moteado es capaz de subir a un árbol una presa de tamaño similar al suyo. Un león, por ejemplo, ni siquiera puede trepar el mismo. Imaginaos tener que cargar a una persona del mismo peso que vosotros a lo alto de un árbol. Probadlo. Se necesita una fuerza espectacular. En el caso del Deinonicus, no nos consta que tenga una fuerza física que destaque entre sus similares. Esta comparativa está fuera de toda duda. Punto para el leopardo. Pasamos a nuestra habitual comparativa en dientes y fuerza de mordida. Nos encontramos ante dos animales tan distintos que será interesante ver qué diferencia presentan sus bocas. Empecemos con el mamífero. Sus colmillos tienen 5 centímetros de longitud y una fuerza de mordida de 310 PSI. En cambio el dinosaurio tiene unos dientes relativamente pequeños, con 2 centímetros de longitud, pero una fuerza de mordida mucho mayor, cercana a la de los cocodrilos actuales, con 1000 PSI de potencia. Demasiada diferencia entre ambos. Punto para el Deinonicus. El siguiente factor a comparar será la inteligencia y el resultado no es tan previsible como pueda parecer a priori. Seguramente el hecho que el leopardo sea un mamífero hace que supongamos que él es el más listo de estos dos depredadores. A fin de cuentas, los animales más inteligentes en la actualidad lo son. Y realmente no es ningún tonto. Es estratégico y paciente cuando de cazar se trata. Pero se enfrenta a un raptor, familia de los dinosaurios más inteligentes que han existido. Solo superados en este aspecto por delfines, simios o humanos. Capaces de cazar en grupo, empleando coordinadas y complejas tácticas de emboscada. Contra pronóstico, pero victoria apabullante del Deinonicus. Tenemos aún un último parámetro por analizar. Capacidades de combate. No será fácil, ya que uno de ellos está extinto. Pero hay pistas que pueden ayudarnos. Los raptores, como ya hemos comentado, cazan en grupo de manera muy exitosa, gracias a tácticas que desarrollan con su alto nivel de inteligencia. En cambio, los leopardos cazan de forma individual. No es un félido que ataque en manada. Así está más preparado que el dinosaurio para los combates uno contra uno. Y este vídeo quiere reproducir justamente ese tipo de enfrentamiento. No hay ninguna duda. Punto para el leopardo. Antes de dar un veredicto debemos tener en cuenta que hay un precedente de enfrentamiento entre dos animales muy similares a los que comparamos. Hace dos millones de años se encontraron en Sudamérica el esmilodón o tigre dientes de sable y las aves del terror. El primero un félido de gran tamaño y el segundo, como podemos ver, presentaba grandes semejanzas con los raptores. De hecho eran sus descendientes directos. De un peso similar y cazando las mismas presas, tarde o temprano uno debería imponerse sobre el otro. Y fue el esmilodón que llegó incluso a extinguir a estos pájaros infernales hace 1,8 millones de años. Aunque hay una diferencia. En este caso eran los félidos los que cazaban en grupo y su adversario el que lo hacía de forma individual. Por tanto y a pesar de esto damos como ganador de este duelo al de Inónicus, aunque por un estrecho margen de 55% de probabilidad de victoria. Raptores y félidos, posiblemente los mejores depredadores de la historia de la Tierra. Majestuosos, únicos, pero también terribles.